Hola gente random, hoy vamos a conocer la verdadera historia, el origen de uno de los personajes más conocidos de la infancia de muchos Conocemos a este personaje llamado Hugo Conte ese teléfono, que el juego va a empezar, recorre junto a Hugo, la aventura hasta el final Marcando los números, pero ganarás, llegando a la meta, que uno comenzará Este pequeño troll llegó a las pantallas de varios países del mundo con una nueva tecnología interactiva Con la que podíamos jugar desde la comodidad de nuestra casa Algo que ahora es bastante común, pero que ya en el lejano 1994 era casi una brujería Comenzar de inmediato el programa conociendo quiénes son los jugadores del día de hoy Esteban Gómez, de 2 años, juega su hermano Milenko, que tiene 13 años y es de Lo Espejo Milenko, ¿estás en la línea? Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Estás contento porque llegó la primavera? Sí Durante este fin de semana, un usuario le mandó un mensaje a Ivette Vergara Que es la presentadora del programa Hugo, que se emitió en Chile por las pantallas de TVN Preguntando si la persona que estaba detrás del teléfono realmente jugaba Y ella le respondió que sí, que sí jugaban, que era una empresa en Dinamarca y todo eso Por mi experiencia trabajando en televisión, la gente que es la cara visible del programa El presentador o presentadora, normalmente no está 100% al tanto de todo lo que pasa en la producción Entonces, a lo mejor ella sabía un par de cosas, pero no sabía todo Entonces, en este video voy a explicar el origen de Hugo, el origen de la empresa que creó a Hugo El origen de la empresa que creó esta tecnología Y más que algún dato interesante vamos a conocer en este video Bueno, ya para comenzar vamos a ir desmenuzando poco a poco Porque sí, Hugo, es un videojuego Un videojuego interactivo Incluso podríamos decir que hasta es un arcade plataformero Y este fue creado por la empresa danesa ITE I-T-E I-T-E es la sigla de Interactive Television Entertainment ¿Viste cómo andó con el inglés? Esta compañía fue fundada en 1988 por Iván Solvason Bajo el nombre de Silver Rock Productions Ellos fueron los encargados de desarrollar el personaje, la historia y el hardware que se utilizaría Para poder lograr esta interactividad Algo complejo porque recordemos que a inicios de los 90 Finales de los 80 La televisión no tenía feedback No existían redes sociales Entonces la televisión te entregaba un contenido Pero tú no podías entregarle un contenido de vuelta Entonces lo que buscaba esta empresa era lograr esa interactividad Entre los dos participantes de la comunicación El emisor y el receptor En la empresa ITE nació una computadora que llamaron IT3000 Que era la encargada de convertir señales telefónicas en instrucciones para el videojuego Y esta computadora consistía en dos Commodore Amiga 3000 Más un sistema para medir la latencia entre la casa del jugador y el canal de televisión Es por eso que antes de que las personas jugaran Pedían presionar el número 5 del teléfono Para saber cuánto demoraba en llegar la señal desde la casa Pum, hasta el canal de televisión, el receptor Siempre había un delay Entonces por eso te pedían presionar antes los botones para saber cuánto demorabas Para saber la latencia de la llamada Ya con la tecnología creada, probada Llegaba el momento de tener una historia Porque toda tecnología sería inútil sin una buena historia Y un personaje carismático Hugo es básicamente un troll nórdico Nacido de los mitos del folclore escandinavo Pero con una apariencia más amigable Estilo dibujo animado Mickey Mouse Y la historia, bueno Recurrieron a un relato bastante simple Pero que siempre funciona La princesa es capturada y debemos salvarla Creo que había escuchado esa historia antes En este caso hay que salvar a Hugolina La pareja de Hugo y a sus tres hijos Quienes fueron secuestrados por la temible bruja Ya dentro del juego Hugo debía recorrer distintos escenarios Esquivando diferentes obstáculos Todo manejado remotamente por un niño En las teclas del teléfono Y al final de cada nivel Tenía la opción de rescatar a Hugolina O ser lanzado por la ventana Con la historia, los personajes y la tecnología lista Solo quedaba ponerla en práctica Hugo vio la luz en 1990 En la televisión danesa Logrando un enorme éxito Y llevando a este pequeño troll A la programación de distintos países Pero donde alcanzó mayor notoriedad Fue en Alemania Cuando en el año 94 Y gracias a la emisora Voy a probar mi alemán Der Kappenkanal Creo que se dice así Hugo hacía de las suyas ya En tierras teutonas E incluso hubo un móvil Que recorrió gran parte de Europa Que permitía a la gente probar sus habilidades Y los mejores pasaban a jugar en el programa Lamentablemente todo lo que sube Tenía que bajar Y Hugo dejó de ser transmitido en la televisión alemana En 1997 Luego de que fuera movido de semana Al día sábado Y cortado de media hora A solo 10 minutos Donde finalmente Debido a los bajos niveles de audiencia De rating El programa fue cortado Luego tuvo un leve regreso Por la programación infantil Gracias a Nickelodeon Alemania Pero no corrió con buena suerte Ya que solo duró Un mes al aire Independiente de los resultados europeos Hugo estaba para grandes cosas Y logró internacionalizar su carrera Llegando a varios países Como Francia Y muchos otros Que no encontré el país exacto Pero sí el video Y en el caso de Chile Que obviamente la que todos conocemos Fue emitido por TVN Durante los años 95 y 97 Yo cuando era chico Y hasta un tiempo atrás Que después me puse a investigar por internet Siempre pensé que Hugo Era una creación chilena Yo pensaba que Hugo Lo habían creado acá Y que toda su tecnología Era de acá Pero no es de acá Hola, 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 hola Todos los que nos están mirando Hola Hola señora Hola señor Hola lolos Hola niños Hola toda la familia Comienza la hora de Hugo Y a pesar de que Hugo Ya no tiene su espacio en la televisión Si lo tuvo en juegos de consolas Algunos de PC Algunos de Playstation De Playstation 2 E incluso de Android Como dije al principio Los creadores de Hugo Son la empresa IT Que actualmente ya no existe Y aún así Antes de desaparecer Dejó otros juegos interactivos Como Through a Neck Del año 98 ¡Vamos, Paco! ¡Fuego nuevamente! ¡Fuego nuevamente! ¡Primen el punto para Neck! Crazy Cartoon Soccer Del 95 Que fueron algunos De los que sí pude encontrar ¡Fuego nuevamente! ¡Fuego nuevamente! ¡Fuego nuevamente! ¡Vamos a ver, Oliver! ¡Fuego nuevamente! ¡Fuego nuevamente! ¡Vamos a ver, Karin! ¡Vamos a ver, Oliver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Oliver! ¡Oliver, back! ¡Vamos! ¡Y ahhh! ¡Iceck! E incluso Se emitió en Europa Un programa llamado Hugo Safari Donde Hugo era el protagonista De Viajes por África Ya conociendo un poco más de la historia y como lo dije antes Nos queda claro que Hugo no nació en Chile como yo pensaba cuando era chico Sino que tiene un origen europeo incluso muchos años antes de que llegara a Chile Pero algo así es claro Que Hugo se robó un pedazo de nuestra infancia Y siempre le tendremos mucho cariño a este pequeño troll nacido en Dinamarca Y que nos regaló una nueva forma de divertirnos a través de los videojuegos y la televisión De verdad espero que te haya gustado este video Y si te gustó por favor suscríbete que me ayuda mucho En la descripción están todas mis redes sociales en las cuales subo contenido diferente Y te dejo invitado a darte una vuelta por mi canal Si quieres que haga un video sobre otro tema por favor déjalo en los comentarios que yo lo respondo de verdad todo Si hay algún dato o alguna información que me faltó o alguna que tú crees que está mal Por favor también déjalo en los comentarios porque esto es feedback entre todos La mayoría de la información de este video la saqué de una página danesa que se llama hugoswelt.de Que la voy a dejar en la descripción por si te interesa conocer un poco más de la historia de Hugo Está todo en danés pero Google nos permite traducirla rápidamente para ir leyendo un poco de los programas que hubo Quiénes los presentaron, cómo nació, la tecnología y todo eso Así que la dejo también en la descripción por si quieres ahondar un poco más en el tema Sin nada más que decir gente random me despido y nos vemos en un próximo video Que estén bien, chao chao